Cubríamos información de la comunidad campesina Cahuiria y sus sectores en las instalaciones del gobierno regional cuando apareció abruptamente y con ínfulas este sujeto solicitándonos nuestra identificación como si estuviéramos cometiendo un delito, identificándose como asesor del gobernador encargado de Amarralor. ¿Sí? ¿Usted quién es? Muéstrame también su documento. Entonces muéstrame también su documento, su documento. Muéstrame su documento, yo soy periodista. Yo soy conocido, usted no. Muéstrame. Muéstrame. ¿Quién es usted? Identifíquese. Identifíquese usted. ¿Por qué? ¿Por qué me se va a meter en mis labores? Es que me está coactando la libertad de prensa, señor. Su prepotencia nos obligó a increparle su actitud coercitiva para con la prensa y recordarle que estábamos en una institución pública donde hay libre ingreso que puso de manifiesto su ignorancia sobre la gestión pública. Instituciones públicas, le comento, para su conocimiento. Esosor, a las instituciones públicas los hombres de prensa tenemos la plena libertad de ingresar al igual que creo que el ciudadano. Y no tiene por qué usted pedir mi identificación y quién soy yo y que me identifique. ¿Y qué me está diciendo? ¿Y qué me está diciendo? ¿Y quién es usted? Me acabo de presentar. ¿Dónde está su fotocheck? ¿Dónde está su fotocheck? Usted está a la obligación de presentar su fotocheck. Defina bien qué cosas puede estar, señor. No, no permitir de que yo cumpla mis labores y tratando de emigrantarme. ¿Quién es usted? Yo estoy preguntando acá a los señores. ¿Usted quién es? A posteriori logramos identificar al jovencito de saco y corbata. Se trataba del recientemente designado subgerente de gestión patrimonial y secretario del coreseco, Humberto Ramírez Melgar. Y no como él asevera ser el asesor de Gamarra. Y si así lo fuera, tampoco le faculta coactar a los hombres de prensa. Tras el incidente, llamó al personal de seguridad del gobernador encargado, supuestamente para que nos retiren del gobierno regional. Más el criterio y lógica del policía le hizo entender que eso no procedía. ¿Lo ha llamado para que me saque? Parece que no sabe, parece que no conoce, ¿no? ¿Qué tipo de asesores contratan? ¡Gracias!